En un planeta llamado Nibiru, que orbita alrededor de nuestro sistema solar, viven los Anunnaki, una antigua raza de seres tan desarrollados y poderosos que serían considerados dioses a ojos humanos. Pero incluso los grandes Anunnaki estaban sufriendo las terribles condiciones climáticas de su planeta. Una gran grieta se había formado en la capa de ozono de Nibiru, y con cada década que pasaba, esta grieta se hacía más ancha, causando un efecto de calentamiento global que destruía las cosechas y la vida animal. Los Anunnaki descubrieron entonces que verter partículas de polvo de oro en la atmósfera hacía que la grieta realentizara su expansión e incluso retrocediera un poco en tamaño. Sin embargo, Nibiru era un planeta pobre en minerales y el oro era extremadamente escaso. La falta de alimentos no tardó en generar revueltas entre la población. Se formaron grupos de rebeldes para desafiar al gobierno central de Nibiru, y una ola de caos estaba a punto de estallar en todas las ciudades del planeta. Los rebeldes estaban liderados por Alalu, quien, a pesar de pertenecer al linaje real de Nibiru, no gozaba de una buena relación con sus parientes. Tratando de ejecutar un golpe de estado, Alalu atacó y acabó con la vida del rey de Nibiru y reclamó el trono para sí. Sin embargo, había un heredero por derecho de linaje al trono, el príncipe Anu. Se organizó un duelo público para decidir quién sería el nuevo gobernante de Nibiru. Anu y Alalu lucharon desarmados, y tras una lucha encarnizada, Anu salió victorioso y se convirtió en el nuevo rey de Nibiru. Alalu sería juzgado por sus actos, pero antes de que se decretara su sentencia, Alalu consiguió robar una nave y escapar de Nibiru. El rey Anu decidió que el exilio sería castigo suficiente para Alalu y decidió dedicar sus esfuerzos a salvar su planeta. Anu se dio cuenta de que la única solución viable sería buscar el preciado oro en otros cuerpos celestes. Se realizaron muchas expediciones espaciales a los planetas más cercanos a Nibiru, pero los resultados fueron decepcionantes, ya que las vetas de oro encontradas seguían siendo escasas. Cuando apenas quedaban esperanzas, se hizo un gran descubrimiento. En el tercer planeta más cercano al Sol, se encontró un verdadero paraíso. La mayor parte del planeta estaba cubierta de agua, con grandes porciones de la Tierra que albergaban una enorme diversidad de vida animal y vegetal, y lo que era más importante para los Anunnaki, había muchos minerales que explotar, incluido el preciado oro. Para asombro de la corte real de Nibiru, el responsable de hacer este descubrimiento fue el exiliado Alalu, quien gracias a su gran contribución fue perdonado por sus crímenes. Los Anunnaki llamaron a este planeta Ki, pero en el futuro se llamaría Planeta Tierra. Los Anunnaki eligieron una región que hoy se conocería como Mesopotamia para construir una maravillosa ciudad, a la que llamaron Iridu. El hijo mayor del rey Anu, llamado Enki, permaneció a cargo de la ciudad de Iridu, mientras su padre permanecía como gobernante del planeta Nibiru. Después de siete días de duro trabajo, los Anunnaki completaron la construcción de la ciudad de Iridu. Los Anunnaki comenzaron los procesos de extracción de oro, que una vez recogido en buena cantidad, fue enviado a Nibiru. Como la extracción de oro era un proceso arduo y doloroso, los Anunnaki decidieron hacer uso de mano de obra forzada, procedente de otra raza alienígena llamada los Igigi, que hacía tiempo habían sido derrotados en batalla y dominados por los Anunnaki. Tras unos cientos de años, el planeta Nibiru quedó prácticamente restaurado gracias a las ingentes cantidades de oro extraídas de la tierra. Pero los Igigi ya no soportaban sufrir en las minas de oro y organizaron una rebelión. Inevitablemente, se libró una gran guerra entre los Anunnaki y los Igigi. La ciudad de Iridu sufrió graves daños y muchas minas de oro se derrumbaron. Incluso, con su coraje y determinación, los Igigi no pudieron igualar a los Anunnaki en fuerza y tecnología, y pronto fueron sometidos de nuevo. Sin embargo, los Anunnaki se dieron cuenta de que los Igigi ya habían hecho mucho para restaurar Nibiru y que obligarlos a trabajar más duro solo daría lugar a nuevas rebeliones. Por lo tanto, una nueva solución tendría que ser creada. La solución que encontraron los Anunnaki fue crear una nueva raza de seres vivos, capaces de trabajar y aprender, pero inferiores a los Igigi en cuanto a fuerza y tamaño. Para ello, los Anunnaki utilizaron el vientre de una hembra primate que habitaba los bosques y, haciendo uso de su avanzada tecnología, la inseminaron con la esencia de los Anunnaki. Sin embargo, los resultados fueron grotescos y de este experimento surgieron monstruos terroríficos como cíclopes, gorgonas y gigantes bicéfalos. Estaba claro que el método de concepción utilizado no daba buenos resultados. La otra alternativa era utilizar la esencia de un primate macho y, tras modificar su ADN, inseminarlo en el vientre de una mujer Anunnaki. Tras unos meses de espera, nació el primer bebé, que recibió el nombre de Adamu. Su piel estaba bronceada con un tono rojizo y, a pesar de ser mucho más pequeño que los bebés Anunnaki, Adamu era la imagen y semejanza de sus creadores. Así nació el primer ser humano. Los Anunnaki también concibieron a una mujer llamada Eva para completar los requisitos necesarios de la procreación humana. Habían pasado algunos siglos desde el nacimiento de Adamu y Eva, y los humanos formaban ya una población considerable que vivía en la ciudad de Iridu. Los Anunnaki estaban satisfechos con el desarrollo de los humanos, que pronto demostraron ser capaces de extraer oro, construir casas e incluso plantar y cosechar. Como recompensa por sus esfuerzos, los humanos fueron autorizados a frecuentar el Edin, el jardín secreto creado por los Anunnaki. La belleza de las mujeres humanas empezó a despertar el interés de algunos Anunnaki, pero estaba estrictamente prohibido que las dos razas mantuvieran relaciones, hasta que el propio Enki, el rey de la ciudad de Iridu, cayó bajo el hechizo de una mujer humana. De esta relación nació un niño llamado Adapa, que maduró hasta convertirse en un hombre muy ávid y sabio, ya que era hijo directo de un Anunnaki de linaje real. Adapa también tendría una vida más larga que la mayoría de los humanos, pero no sería inmortal. Adapa se casó con una mujer llamada Atiti, y juntos dieron a luz a una nueva línea de humanos, que serían más inteligentes que la generación anterior. Pero los hijos de Adapa también heredaron el ansia de oro y el ansia de poder de los Anunnaki, y en consecuencia, empezaron a surgir comportamientos violentos entre los humanos. Los dos hijos mayores de Adapa, llamados Caín y Abel, eran los sirvientes más cercanos de los Anunnaki, y competían entre sí para ver quién podía complacer más a sus amos. Cansado de ser superado por su hermano Abel, Caín esperó hasta que estuvieron fuera de la vista de otras personas, y utilizando un garrote de madera, asesinó a su propio hermano. Nunca antes un humano había matado a otro, lo que fue una sorpresa para los Anunnaki. Como castigo, Caín recibió un símbolo en la frente que lo marcaba como asesino, y fue desterrado para siempre de Iridu, condenado a vivir vagando eternamente por el mundo sin encontrar nunca la paz para su alma. Otros casos similares ocurrieron con el paso del tiempo, y en contra de las órdenes de los Anunnaki, los humanos empezaron a procrear en exceso. Pronto, la ciudad de Iridu ya no pudo albergar a tanta gente, y las fuentes de alimentos se escasearon en el jardín de Edín. Como el planeta Nibiru ya se había recuperado, ya no había necesidad de extraer oro en grandes cantidades. Los Anunnaki decidieron entonces expulsar a los humanos de su ciudad sagrada y su jardín, condenándolos a vivir en los campos y los bosques.